Muchas gracias, aquí ya tenéis el título, directo, sencillo, sin clickbait, cómo convertir el tráfico web en dinero, 100% real, no fake, one link mega. Y vamos a ver, bueno, quién soy yo, un poco también de expandevalor, que siempre viene bien. Por dejarlo bonito y en inglés, que suena mejor, maker digital, en español hago cosas por internet, monto proyectos online, intento monetizarlos, ya sea una página de nicho, una comunidad, un SaaS, o forma de distintas maneras de ganar dinero, principalmente mi página web, angelhodriguez.gru, donde voy contando un poco mi experiencia, los proyectos que monto, cómo los monto y demás, kibosan.com, que es una suite de herramientas SEO para hacer análisis de palabras clave, crear y optimizar contenidos, analizar la competencia. Y luego también tengo sabandijes.club, que es una comunidad de negocios online para todas aquellas personas que se dedican a negocios online de una u otra manera, porque trabajen en una agencia, o sean autónomos y trabajen en marketing, en SEO, en copy, desarrollo web relacionado con los negocios online, o tengan sus negocios propios, pues ahí tenemos una comunidad de gente en la que estamos, hablamos de todo esto, del sector, de la actualidad, y estamos ahí aportándonos valor. Y pues yo he puesto las redes sociales de AhoraX, que aunque la voy a seguir llamando Twitter, donde voy comentando cosas y es la única que más o menos así utilizo. Disclaimer importante, tengo 20 minutos para cambiarlo en la vida, está complicado. Entonces, lo que a mí me gusta sobre todo de este tipo de charla es lo de dar ideas. O sea, digo muchas cosas, normalmente hablo rápido, en una charla encima más todavía, porque tengo poco tiempo, y de que esas ideas, y se junten con otras ideas, y lo que habéis aprendido en otra charla, y con la que habéis hablado en el networking de no sé qué, salgan esas oportunidades, ¿no? Muy filosofía sabandijer de, hay que aprovechar las oportunidades que es donde de verdad pasan cosas. Hacer cosas para que pasen cosas, como ha dicho el gurú Jaime Germán, y se crean esas oportunidades y tú las aprovechas o no, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, yo voy a decir muchas cosas y muchas ideas, y a quien le valga una bien, a quien le valga otra bien, y todos contentos. Y si alguno se hace rico, pues me llevo una comisión por la idea y ya está. Vamos a suponer, ¿no? Como decía en la descripción de la charla, que gracias a todas las charlas de SEO que han hecho aquí también y en otros eventos, la vía y ala, etcétera, habéis conseguido, traéis tráfico a vuestra página web, y lo que pasa siempre, ¿no? Es que es, ¿y ahora qué? O sea, me vienen mil visitas al mes, pero no estoy ganando dinero, no estás monetizando la web, ¿no? Lo primero de todo, un disclaimer también importante, y esto es que se suele decir, oye, con que digas una cosa que la gente se quede con ello, ya suele ser suficiente y ya con eso se pueden ir satisfechos. Pues esta diapositiva es la que tenéis que quedar a memorizarla para siempre, podéis echar una foto, aunque luego la pasarán y la tendréis para toda la vida, hacer un tatuaje, y es, las páginas web están compuestas de URLs y una URL tiene una intención de búsqueda del usuario y tiene que tener un objetivo, ¿no? Que este es donde la inmensa mayoría de páginas fallan, en las dos, tanto en la intención de búsqueda como en el objetivo. ¿Qué quiere decir la intención de búsqueda? Esto da para otra charla, pero lo voy a decir rápido. La intención de búsqueda es lo que quiere hacer ese usuario cuando entra a tu página web, que puede querer ver algo, leer un artículo, puede descargarse algo, quiere comprar algo, quiere instalar algo, quiere hacer algo en tu página web, ¿no? Y tú tienes que resolver eso y crear un contenido acorde. Y por otro lado está el objetivo que tú tienes como dueño de esa página, de ese negocio, que quieres que haga el usuario, que puede ser lo mismo o no. Ejemplo, pues tú quieres que hagan clic en tu publicidad para ganar dinero, quieres que te compren algo, que se instale en tu software, que den su email para tú luego hacer email marketing, etc. A veces, por ejemplo, en un e-commerce, una persona que entra a una ficha de producto, quiere comprar el producto y tú quieres que compre el producto. Ahí encaja. Bien, si has hecho la intención de búsqueda de la resuelto y has hecho el objetivo, está aunque acorde, pues bien, tienes más opciones. El problema luego viene cuando no es el mismo y tú tienes que encajarlo medianamente. Por ejemplo, una persona que entra a tu página web porque quiere leer un artículo, ¿cuál es tu objetivo? O sea, tienes un objetivo para empezar, ¿no? Es lo que le pasa a la gente. Tengo un blog, 100 artículos. La gente entra, los lees, se va y no gano dinero. Pero, ¿cuál es tu objetivo con ese blog? Pues, ¿para qué lo has hecho? Quiero que me compres las cosas ya, pero porque leer un artículo no te va a comprar. Tendrás que, el objetivo tuyo ahí es, por ejemplo, conseguir su email. En un banner, en algún sitio, le dice, mete bien, te doy el email a cambio de un e-book, no sé qué, y a partir de ahí le puedes crear una estrategia para acabar vendiéndole algo. Esos objetivos tienen que estar claros y tienen que tenerlos definidos. Ya con esto, ya podéis dar los positivos hechos. Ahora, a partir de aquí, maneras de ganar dinero. ¿Cómo? Pues, las principales y probadas, y no voy a vender aquí ni humo ni la moto ni nada, las que de verdad funcionan, por mucho gurú que veáis en internet diciendo cómo hacen los millonarios, vender servicios, publicidad, afiliación, CPA, SaaS y membresías, infoproductos, e-commerce y patrocinio. Un ejemplo rápido y un par de tips, y seguimos, porque esto ya lo digo, esto existe y a partir de aquí vosotros, al que le resuene o le guste alguna más, pues ya tranquilamente empieza a informar por su cuenta. Y va viendo el mundillo, todo lo profundo que puede ser esto, y de una manera que le guste a él más monetizar que otra. Servicios, vende tus servicios. Estás fácil y sencilla, eres desarrollador, SEO, copy, cualquier profesión digital, nutricionista, psicólogo, o sea, no tiene que ser online, tú consigues clientes de manera online y vendes tus servicios. Claves, con una página en WordPress, por supuesto, fácil y sencilla, con una home, servicios, quién soy, contacto, suele ser suficiente, como carta de presentación y demás. ¿Qué pasa? Pues que la gente hace la web mal. Aquí principalmente, también digo, una landing o una página por cliente, con mucha gente, yo también vendo a mucha gente, y lo voy a poner todo ahí en una página a todo lo que hago. Mal. O sea, la gente, tu cliente objetivo, puedes tener varios, pues si tienes varios, tienes que tener una página específicamente en la que vendas cada cosa a cada cliente con su copy correspondiente y su forma de funerizarlo para que acabe pagándote. Aquí, en este tipo de páginas, son fundamentales el copy. Aquí, un ejemplo que he puesto yo sencillo y directo, pero bueno, podéis ver otras charlas de copy que han hecho o informaros ya del tema, que es la fórmula PAS de problema, agitación, solución. La inmensa mayoría de páginas que hace la gente es, hola, soy Pepe, vendo pepinos, cómprame mi pepino. Y es como, no me has convencido mucho, ¿no? Me falta algo ahí para darte mi dinero. Luego, de forma extra, puedes tener un blog, puedes tener newsletter, puedes tener podcast, y esto ya son añadidos, que se van haciendo al blog para conseguir tráfico, más autoridad, etc. Pero con lo primero, si esto lo haces bien y luego te mueves bien y demás, puede ser hasta suficiente. Ejemplos. Algunas webs que podéis ver luego tranquilamente, como Prodoscopy, el enlapeno.com, a Tipica Marketing. Estos son ejemplos que usan la fórmula PAS y este es un ejemplo que hace un storytelling con un diseño que va de arriba a abajo, que conforme va haciendo scroll, se va moviendo los elementos y van apareciendo mucho más curradas. Hecha también con WorkPay y Elementor, para que veáis una página muy bien trabajada, con buen copy, como sería. Ejemplo de Prodoscopy, lo digo rápidamente. Entras a la página, arriba. Pues eso, ¿qué hago? ¿Quién soy? El contacto y suscríbete. En este caso, tienes newsletter. Buscas un copywriter para B2B y no sabes distinguir entre consumidor y decisor. Y hay un poco de copy. Bajas para abajo, o sea, ahí te pone un problema, ¿no? Que la gente, entras a una página y no sabes quién es tu cliente. Luego, te dice, nueve de cada diez compradores, estás utilizando internet. O sea, usan texto para venderte. Te agita el problema, como, oye, necesitas un buen texto para vender. Y luego te dice, ¿por qué necesitas un buen texto? Pues porque requiere menos esfuerzo para vender, acelerar el tiempo de compra, te dan las ventajas. Y al final te dice, y yo te lo hago. Te hago contenido B2B o te hago copywriting. Una página sencilla, directa, con buenas imágenes, buen copy, y la persona ni ha salido ahí. O sea, si tú quieres saber quién eres, luego tienes sobre mí y te da de informar. Pero es que realmente, como yo lo veo, también te lo digo, a mí me da igual quién sea la persona. O sea, si eres un cualquiera, que no eres súper famoso y demás, yo quiero que me solucione el problema. O sea, yo no voy a buscarte a ti en particular. Yo lo que quiero es que me resolvas mi problema. Me da igual quién seas tú, por norma general, ¿no? Entonces, seguimos. Publicidad. Esta también la vais, estaréis hartos de publicidad, pero es la forma principal de monetizar de casi todo el mundo, de medios y de páginas web, que es poner publicidad y te pagan por ello. Fácil y sencillo también. La diferencia de la publicidad es CPC y CPM, es decir, te pagan por cada persona que hace clic en los anuncios, o CPM te pagan por cada X número de visualizaciones de esos anuncios. Y, por supuesto, cada temática, hay un montón de temáticas, de nichos, de sectores, y cada uno tiene sus precios. Eso ya es mirarlo en profundidad, ver cuál le interesa más, o depende si tú tienes una web de eso, cuánto pagan, etc. Necesitas mucho tráfico, eso sí, como son por miles de visualizaciones, pues para tener un dinero decente o incluso un sueldo, pues necesitas o varias webs, o es con decenas de miles de visitas mensuales. Consejo aquí también. Por supuesto, aquí podéis hacer lo que queráis, pero yo recomiendo hacer webs reales que tengan sentido y que de verdad quieras aportar ese valor y que aunque el objetivo sea monetizar, porque suele ser monetizar, que no sea por hacer webs, por rellenar internet de mierda, ahora con la IA sobre todo, aunque antes ya se hacía también, sino que tenga un sentido de decir de aquí a cuatro o cinco años esta web hasta seguirá existiendo o en un año me la van a cerrar. Bueno, se puede hacer, ya te digo, hay mucha gente que lo hace de cualquier manera, yo soy más de intentar hacer webs que dentro de cinco años siga existiendo. Y hacerte saber. En la publicidad, y más hoy en día, tenéis que probar, pongo un anuncio aquí, lo pongo allí, lo bajo, lo quito, lo subo y experimentar con vuestro usuario, saber qué funciona mejor y dónde hacen más click y dónde menos. Sitios, plataformas o gente que pague por anuncios, Google AdSense, Ezoic y Monetizer, que he puesto aquí estos ejemplos, son las más típicas, hay más, también es investigarlo, son plataformas, te registras, das de alta tu web y pones un código en tu web y empieza a mostrar anuncios. Relativamente sencillo decirlo, pero a partir de aquí se puede investigar. Existen un montón de plugins para WordPress para hacer todo esto directamente, o sea, que todo con WordPress se podría hacer estupendamente. Ejemplo de web famosa, pues todos los medios, todos los periódicos, se ataca y todo este tipo de blogs informativos que dices tú, esta gente cómo gana dinero, publicidad. O sea, toda esta web que veis, que veis, entráis y veis información, los que no usáis AdBlocker, veréis publicidad por todos lados y mucha gente le pincha o solo por verla ya le pagan. Y como tienen millones de visitas, pues se lo llevan. Ejemplo, por lo típico que habréis visto muchas veces, pues aquí ayuda, no sé qué, por la derecha, por arriba, por abajo, tú estás viendo el artículo y te van saliendo anuncios por arriba y por abajo. Marketing de afiliación, también, pues eso, te llevas una comisión por la venta de un producto o servicio. Lo típico de esta web que habréis visto, hay muchas mejores batidoras, mejores no sé qué, pues hacer comparativas, hacer reseñas sinceras, hoy en día con Google que se ha puesto muy serio, las páginas de afiliación de Amazon y de tantas otras son más complicadas de posicionar, ahora quiere Google, eso, quiere más realidad, quiere más autoridad, quiere que de verdad tú hayas probado ese producto o servicio y lo hayas vendido. en sitios para vender esos productos de afiliado, pues Amazon, AliExpress, PC Componentes, etcétera, y luego hay plataformas que dentro de ellas tienen redes de afiliación como son Awink y Clickbank, donde tenéis cientos de empresas que ofrecen sus servicios de afiliación, solo tenéis lo mismo, entráis, registráis y ya podéis vender o poner sus productos en vuestra web y si los compran, pues os lleváis una comisión por la venta. Ejemplos, pues aquí he puesto el de Rubén Alonso, que no conocería mucho de ellos, que en su caso es una afiliación de servicios, no de productos y él, por ejemplo, muy avispado, tiene una de las mejores comparativas de hosting del mundo entero y él prueba todos los hostings, lo prueba todo, lo pone y él se lleva afiliación por todos, o sea, todos los enlaces que tiene son de afiliado, pincha donde pinche, él gana dinero, lo tiene bien montado. Entonces, pues hace una comparativa real muy buena, la gente lo entra para probarlo y se lleva una comisión, bien. Coste CPA, coste por acción, otra forma de ganar dinero, te paga una comisión si el usuario hace una determinada acción, lo mismo, hay una empresa que dice, oye, si tú me consigues que el usuario haga esto, yo te pago. Por ejemplo, lo mismo, hace web real y con sentido porque en este tipo de cosas es más difícil, o sea, tienes que conseguir que el usuario se registre en algún sitio de su email, de algo, vea alguna cosa en particular, se instale una aplicación o vender algún producto o servicio directamente. Las comisiones son más altas, te dan más dinero, evidentemente, porque es más difícil. Entonces, cuanto más realismo tengas esa web y demás, pues más probabilidad tengas de hacer un negocio serio que vende eso que no es uno de terceros. Aquí, el más típico de este modelo de CPA son las webs que se llaman The Rank and Rent, más conocidas del SEO local, que son las de general leads. Es decir, por ejemplo, un carpintero, un pintor, un fontanero, el cerrajero típico, él no se molesta en crear una web para clasar clientes y no sé cuántas. Tú la creas, yo me creo una web de cerrajeroscartagena.com, a mí me llega, yo la posiciono, la gente me llama a mí porque quiere un cerrajero y yo le paso ese cliente al cerrajero y el cerrajero me paga por ese cliente. Esto es un negocio muy típico, se puede hacer con todas las profesiones del mundo y es el más, para adentrarte en el mundillo, pues es un buen método. Lo mismo, hay redes de afiliación de CPA, Terra, CPA, Leeds, Movimiento, ya os digo, voy rápido, luego todo esto lo tenéis en la presentación, podéis verla. Ejemplo, Don Herrero, tú buscas hacer cosas de forja o de vallado, de cosas de hierro y demás, te aparece esta web que está bien posicionada, te dice Herrero con 20 años de experiencia, estamos especializados, tal, 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 esto mentira, ¿no? Esto es una persona que ha posicionado la web, se ha quedado el primero y lo que hace es que le vende, la gente llega aquí a esta web y dice, yo quiero un Herrero, me llega a mí y yo lo filtro, digo, vale, tú quieres un Herrero para hacer esto, 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 le filtro la información y se la paso al Herrero de verdad que está ahí haciendo sus cosas en la fábrica, donde sea y me paga por él. Existen muchos métodos, me puede pagar solo por el contacto, me puede pagar si yo se lo filtro y ya ha pagado directamente o el último, la forma mejor, maravillosa sería que yo creo la web, la posiciono en primeras páginas y le vendo la web directamente al Herrero y ya está y le digo, tomas para ti, o se la vendo o se la alquilo, es decir, tú me pagas mensualmente tanto y todos los clientes que lleguen a esta web son para ti, si quieres seguir renovando sigues pagando y cuando dejes de pagar la web vuelve a ser mía y se la alquilo a otro Herrero y así tú lo puedes hacer por lo mismo para todas las profesiones. Sasi Membresías, este es el que más me gusta a mí y el que tengo yo que es, te pagan recurrentemente, todo lo demás de aquí a atrás eran pagos únicos, te pagan una vez, te pueden ir pagando más si consiguen más pero no es recurrente, es único que se va repitiendo. Este sí que es pago recurrente, este es el más conocido, SaaS, a lo mejor lo conocéis menos que es software asérvico como se dice en inglés pero esto es todo lo que usáis en vuestro día a día, Netflix es un SaaS, Spotify, o sea, todas las cosas que pagáis mes a mes por usarlo, por acceder a un contenido, eso es un SaaS, que es el sistema como mayor del mundo diría yo ahora mismo en tecnología. Entonces, tiene mucha más escalabilidad, puedes llegar a conseguir mucho más ingresos recurrentes mayores que con otros modelos, es más difícil de crear evidentemente, si no pues sería más y más difícil de hacerlo crecer pero si lo consigues pues da más alegría y puede ir mejor. Por supuesto, para WordPress existen 200.000 plugins, Dendrass, Melberpress, Reticontem Pro, para si quieres crear foros también, Bodypress, etcétera, esto aquí no hay problema para mostrar todo esto ahí, se puede hacer también con no-code o si sabes programación, se puede hacer virguerías. Ejemplo, pues KeyWarsam.com que es un SaaS, es un set de herramientas que tú pagas por acceder a esas herramientas, dejas de pagar, dejas de tener acceso, fácil y sencillo. Y por otro, KeyWarsam, por cierto, la web está hecha en WordPress también, o sea, si es que vale para todo. Grammakers, que es una comunidad de Rubén Alonso, la que le voy a pedir comisión por esto, que es una comunidad de Telegram, la web también está en WordPress y tú pagas por acceder a la comunidad que tiene de Telegram, dejas de pagar, dejas de tener acceso, su comunidad está en Telegram, dentro de Telegram, pero claro, tú pagas, tú tienes que ir a su web y pagar en la web para tener acceso. Y vais terminando, infoproductos, también, muy sencillo, te pagan una vez por un contenido premium. Esta la habéis visto muchas veces, ebooks, plantillas de X-programa, guías definitivas, lo que queráis, es coger vuestro conocimiento, paquetizarlo de alguna manera, en un curso, en una formación, en un taller, en un webinar, como ha dicho, lo que queráis, que se os ocurra, y venderlo. Entrar a vuestra página web, tenéis vuestro landing de venta ahí y lo vendéis. Y también ahora, que está saliendo poco a poco más, el tema de los audio podcast. Hay podcast gratuitos, he sabido toda la vida, pero ahora, últimamente, hay un poco más de pagar por escuchar esos audios, como la plataforma Mumbler, por ejemplo, que ya lo tiene. Aquí ejemplos, pues se me ha ocurrido que he visto, Mila Coco y casos digitales. Mila Coco es muy completa, es una copywriter que tiene una membresía de copy, aparte te vende una secuencia de emails, luego también te vende un pack de plantillas de páginas de registro y luego aparte tiene un curso de email físico, o sea que, para darle un poco la vuelta, todo lo que tiene en PDF y demás, en vez de mandártelo online, te lo imprime y te lo lleva a casa a mano, como también por darle un ID diferente a todo lo digital y al ser de copy, tiene sentido, y tiene un pack, la verdad es que tiene de todo un poco. ¿Y por qué no? Ya te digo, es que lo creas una vez y ya se queda ahí y lo puedes vender las veces que quieras. Y el de casos digitales de Manuel Mas, eso es podcast, que es por la novedad, por ser diferente, ha grabado, ni vídeo ni nada, se ha grabado como si fuera un podcast, lo ha subido a una plataforma de pago y lo vende ahí directamente y si quieres escuchar sus contenidos, que cuenta casos de éxito de su negocio y de su agencia y demás, pues paga por ellos, por lo mismo, paquetizar el contenido, el conocimiento. E-commerce, te pagan por los productos que vendes, este no voy a profundizar mucho porque habéis visto mucho y muchas charlas. Consuelo de ir rápidamente, si podéis, en vuestro caso, es ir de menos a más, tener pocos productos y asentar bien las bases e intentar hacerlo lo mejor posible con ellos y vender menos productos, no tener muchísimo que dar al principio para no agobiaros. Buscar la venta recurrente siempre que sea posible, si así un producto no es recurrente, si no tenéis más remedio, pues es lo que hay, pero en los productos recurrentes es donde está la gracia y hay más dinero, que la gente compre recurrentemente el producto a poder ser. O buscar un formato de suscripciones, decir, oye, pues este producto cada tres meses te vendría bien comprarlo, por lo que sea. Conseguir el email, que esto es algo que se ha hecho, pero para hacerlo bien, conseguir el email para hacer una estrategia de marketing y de reventa a vuestros propios clientes, que esto es algo que yo me interesa poco porque no me dedico al e-commerce, pero que el vender, hacer una buena estrategia de email marketing a los clientes que ya os compran para que os vuelvan a comprar puede suponer un 50 o 60% de la facturación. O sea, ahí vi una charla recientemente también para informarme un poco y una empresa que en el email marketing vendía un 10% de su facturación, contrató un equipo bien, lo hizo bien, preparó todas las campañas, todas las automatizaciones y demás y subió su facturación de venta al 60% a los mismos clientes que tenía ya. O sea, que hay mucho dinero ahí todavía por aprovechar. Hosting bueno y serio, no contestéis hostings malos para e-commerce, serias y buenas, aquí tenéis muchos hostings buenos para contratar. Ejemplos de tienda online multison.com y multalfombra son web que también están bien hechas a nivel usabilidad, a nivel SEO, a nivel todo y son referentes de su sector por si queréis echarle un ojo, analizarlas, etcétera, etcétera. Bueno, multison de instrumentos y multalfombra de alfombras. Y para terminar, patrocinios te pagan por promocionar una marca, ¿no? También muy sencilla. Claves, puedes patrocinar una marca, tú que llegas a algún tipo de acuerdo y pues pones un banner en tu web o promocionas en tu web a esa marca o por afiliación con un contrato especial único entre vosotros de alguna manera que lleguéis a colaborar o tú mismo puedes ser el patrocinador que eso sería entre comillas una colaboración o puedes ser embajador de marca como hay varios ejemplos aquí que ahora comentaré y tenéis también aparte si tenéis un buen blog o un buen contenido o una buena autoridad los contenidos patrocinados es decir, alguien, una marca, una empresa que te paga por aparecer en tu web le gusta tu web o está bien posicionada y dice, oye, yo quiero aparecer ahí ¿qué tengo que hacer? y tú le dices pagarme y ya está pues o lo hacen ellos el contenido te lo dan y tú lo publicas o directamente te dicen oye, aquí quiero me pongas un enlace o quiero aparecer de alguna manera una mención o lo que sea y le cobras por ello ejemplos que están aquí podéis hablar con ellos ahora un saludo el mismísimo Ivonne y Jaime son mitad bueno, Ivonne le he preguntado y le he dicho Ivonne ¿tú eres embajador o qué eres tú en la vida? y me ha dicho que dice que no el embajador es el colaborador él no llega a ser embajador pero hace colaboraciones con empresas de eso de patrocinio y sin embargo Jaime sí es embajador pues son diferentes pero parecidos para que hagáis una idea pues eso al final vas con la marca hacéis colaboraciones hacéis dinámicas o hacéis cosas para ese win-win la palabra que me ha dicho Ivonne es no poder llegar a una marca y decir págame y me pongo tu camiseta no hay que hacer una colaboración ahí que haya que si tú llegas ya con la propuesta y que le cuadre y que sea un win-win que se llama que a ti te favorezca y la empresa también y lo ve correcto pues esa proactividad se va a notar mejor que llegar y meter un email de oye págame por pasearme que no es el objetivo de eso y Rubén Alonso que tal vez no sé ya por qué lo he metido aquí ya soy esto ya de picio y ya está esas son las formas de ganar dinero fácil para toda la familia a tiempo ¿no? viene tiempo creo ¿no? al milímetro sí, sí moderadamente bien el caso alguna preguntita por aquí ya están ya están haciendo billetes mirando a web para ver cómo se las montan yo creo que alguna pregunta aquí tiene que haber buenas muchas gracias por la charla presuntísima como todas pero también clausurando un poquito dijiste al principio que no importaba cuando te hacían alguna le pides alguna empresa que te haga publicidad que no te importaba quién es o sea que no salga su foto ni nada te acuerdas que al principio no me acuerdo exactamente dónde era pero sí que yo creo personalmente pero en la de vender publicidad dices al principio de todo cuando dijiste que se podía bueno el que podía hacer la publicidad para una empresa a mí no me importa que lo más importante es el contenido que haga un buen contenido que trabaje bien lo que es el texto y demás pero yo quisiera saber quién es esa persona detrás de la que va a llevar toda la información de mi empresa o sea no cualquier persona quiero saber quién es lo que hace o sea en su página a lo mejor que ponga el contacto ¿te refieres a esta parte de publicidad? no antes al principio puede ser esa creo que es esta ¿no? es esta ¿verdad? ah pues lo de confianza por eso te digo pero eso es si te ha gustado ya lo que has visto y te has medio convencido ya te digo esto es un caso más extremista porque no pone ni su foto aunque fuera al final del todo y yo soy esta persona tampoco vendría mal en su caso tiene el quién soy él vaya demasiado más allá de decir oye si te ha interesado lo que has visto y quieres saber más pues ya tiene el quién soy y ahí me explico todo si en la propia home ponen un apartado de la mitad para abajo cuando explica ya todo esto y yo soy esta persona que aunque vas a hablar también está bien pero que lo típico es o también se puede poner arriba pero que no sea yo 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 y luego tu problema está aquí abajo sino tu problema es este yo te lo resuelvo así y yo soy este que te lo va a hacer vale vale a eso me refería que bueno la persona que digamos que uno quiere saber quién está detrás de mi de las palabras que quiero poner no cualquier persona sino cuál es su formación quién es y tal para poder contactar con ellos claro sí esa confianza tiene que estar pero ya te digo es el punto de vista de que no es lo principal lo principal es que sea un profesional que me resuelva esto y luego ya y que yo viendo tu web vea que así es y luego ya pues intento conocerte un poco más sabes quién eres de acuerdo muchas gracias ahora sí gracias por la charla ha estado muy interesante muy dinámica toda la parte de cómo ganar dinero con WordPress y los distintos métodos y modelos de negocio y a mí me ha parecido especialmente interesante la parte de SaaS ¿conoce algún SaaS o algún caso de éxito de SaaS hecho con WordPress exclusivamente? porque sí es verdad que yo he encontrado la landing hecha con WordPress pero luego lo que es el SaaS en sí hecho en otro en otro código en otro lenguaje y demás sí es verdad que me cuesta encontrar ejemplos WordPressero de SaaS más allá de la educación y de la academia pues es una gran pregunta a la que no tengo respuesta efectivamente no me suena tampoco ahora mismo es eso o sea es que sí pero no también te diría que WordPress es para lo que es o sea la inmensa mayoría de SaaS requieren código a mano o sea código propio directamente de las tripas de WordPress seguramente se puede hacer algo pero a lo mejor está en limitado por un lado o por otro normalmente se hace eso toda la parte de venta de landing de registro de blog eso está especial WordPress para eso y luego tu aplicación te la haces en un subdominio tipo app.tuweb o lo que sea que suele ser también lo más típico casi todas las web son de este tipo son así también entonces ahora mismo no sabía decirte si encuentro alguno luego podía pasártelo pero es por eso es que normalmente al final incluso habrá gente que la empieza en WordPress y llega a un punto que dice estoy limitado me salgo me lo llevo fuera gracias 3 2 1 muchísimas gracias Ángel muchas gracias a todos aplausos aplausos aplausos